Un día importante para nosotros Ya que sabemos del problema hídrico que tenemos como región, como comuna Y por lo tanto se han tomado distintas definiciones junto al alcalde Y se ha determinado instalar estanques en todas las postas y en las estaciones médicas Que están contenidos de una forma permanente De tal manera de asegurar la continuidad de la atención Eso a nosotros nos preocupa, sobre todo hoy en la actual pandemia que estamos viviendo De tal manera que ante un corte del suministro o falte en algún momento Se pueda contar con este tipo de estanques para mantener el suministro para la atención del usuario Mientras tanto se puedan restablecer o cargar nuevamente el agua potable Sobre todo hoy día, que por el lavado de manos, de forma constante Es muy necesario este elemento vital Y este es un proyecto que se está financiando con recursos 100% municipales 100% del departamento de la área de salud Con lo cual se van a instalar estanques de agua Para 13 establecimientos del departamento de salud Entre postas y también estaciones médicas Como indicaba antes, estaciones médicas con tensas estables Hay algunos sectores que han tenido mayores problemas Como por ejemplo acá, Siento Viejo Con corte de este suministro Caña 1 también ha tenido inconveniente Caña Choapa También ha tenido inconveniente Tungasur, Pintacura Entre otros lugares, por lo tanto Con esto se llega a dar una solución importante Y esto ya fue adjudicado Y se iniciarán estos trabajos ya prontamente Para contar con este elemento vital Asegurado para todo nuestro establecimiento de salud Esta es una necesidad que tenemos en las postas Y vamos a partir con 13 postas De poder habilitar con un estanque de 5.000 litros Para darle la seguridad del agua Que es lo más importante Un recinto público como una posta No puede estar en ningún momento sin agua Porque en el momento que se cortó el agua Los paramédicos ni siquiera podrían Si no tienen agua en la mano No pueden trabajar No puede estar más de 10 minutos una posta Si no tiene agua Por eso de que se están habilitando estos estanques Para que, que son 5.000 litros Que te da el tiempo para que vaya un camión A ir a habilitar con agua Y así le damos la seguridad de atención En las horas que corresponden en la semana Cada una de las postas Esto se ha hecho con fondos nuestros Desde el Departamento de Salud Así que contento por eso Esto se lo adjudicó una empresa Y lo va a ejecutar los 13 proyectos Que da un promedio aproximadamente 4 millones y medio aproximadamente Cada uno de estos estanques No tan solo eso Sino que hay que hacer los radieres que corresponden Los bombeos que corresponden Las instalaciones eléctricas que corresponden Para que queden en forma automática trabajando Este es otro ejemplo de pequeños proyectos Pero que pueden tener una utilidad muy grande para la comunidad Sí, estos pequeños proyectos Son muy importantes En este caso Para muchos va a ser Un estanque con agua Pero tiene El sentido Es mucho más importante De lo que uno puede pensar Pero además también Tiene otros accesorios Que Encarecen este tipo De De proyectos Y esperamos que la comunidad Lo valore así Y por el bienestar De la gente Y además El bienestar De nuestros trabajadores En este caso Las rondas El paramédico Todas las personas Y el objetivo Es el público La gente Que asiste a las rondas ¡Gracias por ver el video!